De una manera brutal, incluso la visita de los reyes de España a una de las provincias fueron recibidos con lodo, con insultos, por su retraso en la atención a las víctimas. ¿Qué mensaje? Bueno, al pueblo español y en particular a Valencia y otros lugares en donde vivieron esta terrible tragedia, toda nuestra solidaridad y el apoyo que puedan necesitar de México siempre va a estar ahí. Hola amigos, sean todos bienvenidos a Este tu canal. Hoy tenemos un tema que ha causado mucho revuelo y polémica a nivel internacional. En las últimas semanas el rey Felipe de España hizo comentarios que muchos consideraron una muestra de arrogancia y desprecio hacia México. Según algunos reportes, el monarca sugirió que México es menos que España en términos de importancia global. Pero, ¿cómo respondió la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ante estas semejantes declaraciones? En este video te contaremos todo sobre este enfrentamiento diplomático, la postura firme de Sheinbaum, y cómo con un solo mensaje dejó claro que México no necesita compararse con nadie. Quédate con nosotros, que esto se pone interesante. En el programa de Voces del Periodista le hemos dado seguimiento al tema de Valencia a través de nuestro representante en España, el maestro Guillermo Rocafort, y ya mencionaba la lentitud de los gobiernos para dar atención inmediata en ese momento que se requería. Hoy la prensa internacional y nacional trae en sus primeras planas, y las redes también, los compañeros han destacado, la tragedia de una manera brutal, incluso la visita de los reyes de España a una de las provincias, bueno, pues fueron recibidos con lodo, con insultos, por su retraso en la atención a las víctimas. ¿Qué mensaje le manda en primer lugar al pueblo de México y cuál es la opinión que tiene de esta gestión gubernamental? Bueno, al pueblo español y en particular a Valencia y otros lugares en donde vivieron esta terrible tragedia, toda nuestra solidaridad y el apoyo que puedan necesitar de México siempre va a estar ahí. El secretario de Relaciones Exteriores estuvo pendiente desde el primer momento y toda nuestra solidaridad y apoyo. No creo que sea el momento para hablar de las autoridades españolas, yo creo que toda nuestra voz tiene que estar y nuestro sentir de solidaridad a todos. Hay diferencias en algunos temas, pero eso no quita que siempre sea nuestra solidaridad por encima de todo. Es momento de solidarizarnos. Por otro lado, pienso que México ha avanzado mucho en la atención a catástrofes de este tipo. Es muy importante el desarrollo del plan DN-III que se fortaleció, que viene de tiempo y se fortaleció con el presidente López Obrador, del plan Marina, del plan Guardia Nacional ahora. Son muy importantes. Es importante que sepa la población que es el único caso en donde el Ejército, las regiones, las zonas no requieren una orden superior para intervenir. Ellos están preparados para que en una situación de emergencia puedan apoyar de inmediato a la población y se preparan durante tiempo para poderlo hacer. Y al mismo tiempo, por más que se haya dicho que el Fonden y todo esto, hay un presupuesto establecido claramente en el presupuesto de egresos de la Federación para apoyar en estos casos. Así fue en Otis, con el presidente López Obrador, que no solo fue el Otis, sino en otros huracanes que se vivieron. El de Oaxaca fue el Ágata. Fueron 15 fenómenos. Y a nosotros, en el caso del huracán John, que se destinaron o se están destinando cerca de siete mil millones de pesos porque estaba apartado el presupuesto para estos momentos. Entonces, hay que agradecer a las Fuerzas Armadas, a la Secretaría de Bienestar que está preparada para situaciones de este tipo y en estos momentos lo único que hay que hacer es brindar nuestra solidaridad. Solo para agregar que nosotros en la revista digital y presa llevamos su fuerte presencia y labor en el caso de Acapulco porque lo traía después de la luna de miel en la toma de protesta y la primer visita ya como jefa de gobierno. Entonces ahí lo destacamos. Y así, con un mensaje claro y contundente, la presidenta Claudia Sheinbaum demostró que la grandeza de México no está en la opinión de otros, sino en la fuerza, la historia y la resiliencia de su pueblo. Mientras algunos continúan subestimando a México, el país sigue avanzando con dignidad y determinación. Ahora te pregunto a ti, ¿qué opinas de la postura del rey Felipe? Y la respuesta de Claudia Sheinbaum, ¿crees que México sigue siendo subestimado en el ámbito internacional? Déjanos tus comentarios aquí abajo, nos encantaría saber tu opinión. Si te ha gustado este análisis, no olvides dejar tu like, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más contenido como este. Nos vemos en un próximo video. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos queda ilusión por hacerlo realidad.